Bienvenidos, espero se encuentren muy bien, reciban un abrazo. Y el tema de hoy es aspectos que impactan en la frescura de tu café. Si bien es un tema que genera muchas preguntas, estaremos por supuesto atendiéndolas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema. Esperemos salgan muchas preguntas, es lo que nos interesa. Que nos comenten y nos hagan llegar todas sus dudas. Bueno, el café pues como bien sabemos es un producto de origen natural. Que pasa por un cultivo y un procesamiento. Y básicamente enfocándonos en el tema de la frescura, pues partimos de la materia prima. Que en este caso es el café verde. El café verde, que si bien algunos tenemos información relevante. El café pues es una semilla viva, es una semilla latente. Que requiere condiciones específicas para poder conservar todos estos atributos. Que al momento de transformarse en el tostador, pues nos darán un resultado extraordinario. Traducido en aromas, en sabores, en una complejidad pues muy amplia, ¿verdad? Como todos conocemos el café en sus diferentes etapas. Algunos datos relacionados con su conservación, en este caso en la bodega de café verde. Es pues la humedad y la temperatura ambiente. La humedad relativa se recomienda no mayor al 65%. Ya que una humedad excesiva puede generar hongos en los costales, en este caso. Por el contrario, una humedad mucho más baja propiciaría la deshidratación de la semilla. Generando pues una menor densidad. Y un comportamiento distinto cuando procesamos y transformamos esta semilla. En el caso de la temperatura, pues una temperatura... Se recomienda que entre más baja la temperatura sea, la semilla se va a conservar en un mejor estado. No solamente en verde, sino también en tostado. Donde vamos a hablar más a detalle un poco más adelante. La temperatura, entre más estable también sea, la conservación de la semilla va a ser mucho mejor. Esto, o sea, un cambio de temperatura oscilatorio implica que la semilla se estrese y pueda inclusive tener cambios en su composición. El almacenamiento no se recomienda sea mayor a un año. Ya que pues el café verde también presenta indicios de añejamiento cuando el tiempo de almacenaje excede un tiempo considerable. A pesar de que los envases en los que se encuentra la semilla cumplen con las condiciones ideales, es recomendable tener un café fresco, de manera permanente. El envasado que se utiliza normalmente es una bolsa de plástico. Y esta se encuentra dentro de una bolsa de yute, que es como normalmente vemos los sacos de café. Ya sea en un almacén o en un lugar donde se comercializa el café tostado. Bueno, una vez que el café ha estado bajo condiciones ideales en el almacén, se obtiene un cierto lote o un cierto número de sacos para la producción. Hay ciertos criterios para poder establecer un perfil de tostado, por ejemplo, y hacia qué mercado va a ir dirigido ese producto. Recordemos que existen diferentes perfiles de tostado, tuestes claros, tuestes oscuros, algunos van enfocados para filtro, algunos para espresso. Y hay una gran cantidad de perfiles que podemos nosotros encontrar en las cafeterías, en expendios de café o inclusive en los supermercados. Y es donde comienza esta gran experiencia, la transformación de la semilla. Aquí ocurren muchos cambios, tanto físicos, pero principalmente químicos. Estos cambios radican en transformar todos estos compuestos y generar aspectos aromáticos y de sabor. Va a depender mucho, insisto, de la calidad en la materia prima y de su manipulación al momento de tostarlo para llegar a ese perfil ideal. Dentro de la gama de perfiles vamos a encontrar diferentes rangos, diferentes parámetros, hablando de color, no solamente de sabor. Y tenemos por aquí una pequeña muestra de un café que tiene un perfil de tueste medio. Como bien podemos observar, es un café que no tiene grasa en el exterior. Luce bastante uniforme, de un color adecuado. No luce con defectos como un tanto chamuscado, quemado o un color disparejo. Entonces, visualmente es un aspecto importante en el café, cuando hablamos de un café tostado. Por otro lado, tenemos perfiles un poco más oscuros, tuestes en los que los aceites van a la superficie del grano y esto lo hace aún más vulnerable. En primera, por la estructura de la semilla. La estructura en un tueste oscuro es mucho más frágil, es mucho más porosa. Esto implica que la disipación de aromas sea mucho más rápida. Uno de los factores que influyen para que esto ocurra es la temperatura ambiente, por ejemplo. En comparación con un tostado más claro o un tueste medio, la semilla tiene una estructura mucho más sólida, mucho más compacta y esto permite una conservación por un tiempo más prolongado. Evidentemente, hablando de la herramienta que nos permitirá conservar esa frescura, pues nos referimos al envase. Al envase en el que vamos a guardar la semilla una vez que ha sido tostada y de ahí, pues dependerá, insisto, de las condiciones climáticas, ambientales y, pues insisto, del envase que vamos a utilizar, el que la semilla tenga un tiempo de vida muy corto o que pueda prolongarse durante un tiempo más largo. Hablamos de un tiempo promedio de un año en el que, si las condiciones son ideales, tanto del envase como de las condiciones ambientales, el café aún conservará aspectos de buena calidad. Bueno, el café, una vez que es expulsado del tostador y se lleva a una temperatura ambiente, prácticamente de este punto comienza su deterioro. El principal enemigo del café es el oxígeno, el contacto con el oxígeno. El segundo factor es la temperatura, la temperatura ambiente. Si bien en Ciudad de México tenemos una temperatura media, vamos a llamarlo así, pues la conservación de la semilla, pues dependerá mucho de dónde almacenamos esa materia prima. Si es en un anaquel, si está cerca de algún producto que produzca, de un equipo que produzca calor, pues será mucho más vulnerable, más susceptible a que el café pierda esa frescura a la que nos referimos. Entonces, si nos vamos ahora a una temperatura más baja, si vamos hacia el norte del país, por ejemplo, nos encontraremos que las condiciones no es que sean mejor, sino que se prestan para que la conservación de la semilla sea mucho más prolongada, en comparación con temperaturas elevadas. Hablamos de la costa, por ejemplo, donde la temperatura es muy alta, no solamente la temperatura, sino el porcentaje de humedad en el ambiente es mayor. Esto va a impactar drásticamente en la semilla. Bueno, ahora les quiero platicar sobre los envases, los diferentes envases que podemos encontrar. Y bueno, el primero de ellos, que seguramente muchos hemos utilizado o hemos visto como, principalmente para las muestras de café, en nuestro caso las utilizamos para las muestras de retención, y tener como un historial de toda la producción que se realiza, e identificar algún punto que esté fuera de rango para poderlo corregir y atender ese punto. Son bolsas básicamente de plástico que cierran herméticamente. Esto contribuye a que entre, evita que el oxígeno entre a la semilla y este, pues, deteriore con mayor rapidez sus atributos. Por otro lado, tenemos bolsas laminadas. Este tipo de bolsas contribuyen, nos permiten conservar la materia, pues, ya procesada, el café ya tostado, por un tiempo promedio de tres meses. ¿Ok? Hablando de un envase similar a este, y también tenemos por acá otro empaque, el cual es, pues, es un envase de plástico y tiene una capa adicional que impide no solo la transferencia de calor, sino de luz y, evidentemente, del oxígeno. Un punto importante que tiene que ver con la conservación del producto es una válvula que seguramente hemos visto en repetidas ocasiones. Esa válvulita, cuando llegamos a algún lugar y vemos una bolsa de café, inmediatamente presionamos para percibir todos estos aromas que el café normalmente nos brinda. No es esta su función, en realidad. Esta se llama válvula unidireccional. Y su función principal es eliminar todo el gas, todo el dióxido de carbono que el grano de café desprende después de haberse tostado e impide la entrada del oxígeno y de la humedad. Entonces, es una característica súper importante en los empaques, ya sea que utilices para almacenar tu café, para envasar tu café, o si vas a un supermercado, por ejemplo, que tenga estas características es muy, muy importante. Regresándonos un poco en relación a la calidad de los empaques. Seguro hemos visto también este tipo de empaques, que son bolsas de papel crack. Y bueno, a pesar de tener una capa plástica en su interior, pues el papel es vulnerable a que la grasa se absorba por medio del papel y esto acelere la oxidación de esos aceites, propiciando sabores rancios y perdiendo drásticamente los aromas que de manera natural tiene el café. Como pueden darse cuenta, es un envase que no tiene un sellado hermético, no tiene un cierre, ni facilita un sellado en un equipo diseñado para sellar este tipo de empaques. Solamente tiene esta cinta que al hacer un par de dobleces podemos nosotros sellar y de esta manera conservarlo en un anaquel. Sin embargo, bueno, esto no es tan recomendable cuando hablamos de un café de alta calidad. Tenemos también una bolsa que a pesar de ser de papel, el exterior, tiene en su interior una capa de aluminio. Esta es la más importante para conservar todos los atributos de la semilla. Impide la liberación de dióxido de carbono y otros compuestos aromáticos que son los propulsores justamente de esa complejidad que normalmente encontramos en un café. También tiene una capa plastificada posteriormente, que es la que se encuentra en contacto con los granos de café. Y esto evita considerablemente la entrada de oxígeno, de luz. El calor también es mucho más resistente a que la temperatura llegue con mayor facilidad a la semilla. Y, por supuesto, tiene también una válvula unidireccional que tiene la misma función que ya les comentaba. Permite la salida del gas, del dióxido de carbono, e impide la entrada del oxígeno, que es el principal enemigo del café. Y, bueno, adicional a esto, tiene también un cierre hermético. Entonces, esto te permite abrir y cerrar el empaque cuantas veces sea necesario. Y, bueno, esto prolonga por mucho más tiempo la vida de tu café. lo vas a conservar mucho mejor. Y, bueno, por último, tenemos una presentación mucho más grande. Es una bolsa de 5 kilos que seguramente hemos visto ya sea en nuestras sucursales etrusca o en algún otro punto. Es una bolsa en la que el grosor del material es mucho mayor. esto te permite conservar el producto por un tiempo más prolongado. Hablamos de unos 6 meses aproximadamente, que es el rango de vida que le damos normalmente a la materia prima y que también es un tiempo ampliamente recomendado a nuestros clientes para conservar el café. una vez que terminas una bolsa pues vas a la tienda o pides una bolsa más para tener siempre un producto fresco ya sea que lo consumas en casa o lo ofrezcas a tus clientes. Bueno, adicional a esto también podemos encontrar otro tipo de envases son envases metálicos normalmente son latas de aluminio hemos visto seguramente algunas otras marcas en las que el envase pues es ya sea una lata de aluminio en diferentes capacidades y esto evidentemente tiene un costo más elevado por lo cual pues muy pocas marcas utilizan este tipo de envases y esto se utiliza principalmente por el tiempo en el que llega al consumidor final. Son tiempos mucho más prolongados hablamos de los 6 meses hasta un año o hasta un año y medio en el caso de los cafés que encontramos en el supermercado para ser exactos por lo que requieren este tipo de envases adicional a esto vamos a hablar ahora de las técnicas de envasado ok la técnica más utilizada en los en los expendios de café o para almacenar pues el café tostado son es un envasado aéreo a qué se refiere esto a un sellado normal en el que tú llenas la bolsa de café granos de café ya sea en grano o molido vas a una selladora que puede ser de pedal o puede ser manual y listo tienes un envase sellado perfectamente pero ahí viene el primer punto crítico por el cual ese producto es vulnerable a su a reducir drásticamente su tiempo de vida el porcentaje de oxígeno que quedó dentro de los granos de café ese porcentaje de oxígeno acelerará las reacciones de oxidación hablando de los aceites y también propiciará que los compuestos aromáticos se volatilicen con mayor rapidez el siguiente método es un envasado al vacío ok este tipo de envasado se aplica principalmente para los cafés molidos que se ofertan en el supermercado si hemos visto en algunos puntos de venta una bolsa de café completamente compacta como un tabiquito eso quiere decir que se extrajo todo el oxígeno una vez que el producto estaba dentro del envase y pues tiene posteriormente un sellado hermético que impide la interacción entre pues el interior y el exterior es básicamente lo que lo que se busca al aplicar este tipo de envasado en otros productos como pues cápsulas y bueno no vamos a entrar en detalle pero bueno es como normalmente vamos a encontrar la presentación de los de un envasado al vacío otro envasado que es que a partir de este punto ya es un envasado pues de un rango de calidad superior en el que el tiempo de vida puede llegar hasta un año y el producto conservarse en óptimas condiciones es inyectando un gas un gas inerte que en la mayoría de los casos es dióxido de carbono lo que hacen básicamente es envasar el producto y expulsar el oxígeno que está en el interior reemplazándolo con inyectando una gota de este gas mismo que genera la expulsión del oxígeno y automáticamente el ambiente dentro de los granos de café es dióxido de carbono si los granos de café bien desprenden una gran cantidad de dióxido de carbono el que no haya oxígeno en el interior es justo lo que permite un tiempo de vida mucho más prolongado el tipo de envase ahí es muy similar a los que tenemos por acá debe ser un empaque de un grosor pues considerable debe tener también la válvula unidireccional y principalmente deben ser resistentes a la presión si no hay una presión excesiva de por medio es una presión que el envase debe tener las condiciones para mantener el producto el tiempo que sea necesario hasta llegar al consumidor final no es una no es un globito el que vamos a ver cuando se inyecta este tipo de gases simplemente es reemplazar el oxígeno por dióxido de carbono a diferencia del siguiente envasado que podemos encontrar específicamente en las latas de aluminio este tipo de latas tienen una resistencia óptima ya hay ciertas mediciones también que permiten pues aceptar o certificar un producto para poder almacenar café y lo que se hace es inyectar dióxido de carbono o algún otro gas inerte que impida pues la liberación de este gas no solamente del gas que se inyecta sino también del dióxido de carbono que desprenden los granos de café y esto tiene también un dato muy importante si bien la semilla de café contiene un alto contenido de de aceites estos aceites tienen un comportamiento específico dentro de la semilla y estos se adhieren a las paredes de la estructura del grano de café una impidiendo que el oxígeno entre a la semilla el poco oxígeno que pueda haber en el interior y haciendo generando que los los compuestos aromáticos se adhieran con mayor facilidad a estos aceites este es uno de las razones por las cuales almacenar el café tostado en un envase de estas características pues da como resultado una experiencia mucho más completa a pesar de que el café haya tenido ya unos un cierto número de meses en pues en la transportación en anaquel y en lo que llega al consumidor final podemos explotar aún bastantes atributos en un café que se ha conservado bajo estas condiciones bueno otro aspecto que quiero mencionar es la humedad la humedad que puede estar en el ambiente esta tiende a ser tiende a ser absorbida por el grano de café el grano de café tiene una característica que se conoce como hidroscópico esta característica permite que los granos de café absorban humedad del ambiente y no solamente humedad sino también aromas que puedan estar en el entorno y esto afectar drásticamente el perfil de tu café entonces por ello es muy importante uno elegir los empaques ideales que te permitan conservar de manera óptima esta materia prima y dos pues elegir un lugar adecuado para su conservación entonces si tienes una barra de café en la que pues vas con un proveedor para para comprar los granos ya sea pues como la mezcla de la casa o si tienen algún perfil que cumpla con las necesidades de tus clientes la primera recomendación que te quiero hacer es hacer tus compras semanalmente ok tener un stock considerable si tienes la opción de vender café ya sea en grano o molido pues tener un stock que no te no te genere una un sobreinventario en tu barra de café pero que tampoco te quedes corto de producto un lugar ideal para conservar el café es pues lo lo recomendado en muchos productos un lugar fresco seco pero libre de de calor que no esté cerca de un equipo que genere calor cerca de la cocina por ejemplo donde también puede haber aromas que contaminen tu tu materia prima en este caso el café tostado un envase o un recipiente ideal en el que te recomiendo mantener los granos de café es pues una cajita hay unas cajas plásticas las cuales impiden que la luz pase a través de de la caja del recipiente y pues impides también que el oxígeno aromas luz y temperatura lleguen a la semilla y aceleren la oxidación de muchos compuestos aromáticos y físicos que se encuentran finalmente en la semilla otro punto importante es también mantener en óptimas condiciones tus equipos limpiar perfectamente el molino la máquina de expreso y todos los accesorios que utilizas para la preparación de tu café es súper importante establecer una bitácora donde semanalmente nos hagamos responsables de un área o de un equipo esencialmente para hacer una limpieza de rutina esto te permitirá cruzar esta línea de conservar tu producto en óptimas condiciones prepararlo elaborarlo y ofrecerlo a tu consumidor final de la manera más fresca posible y bueno si tu caso es el consumo en casa que bueno actualmente es una tendencia que hablando de las barras de café pues utilizaron mucho esta herramienta para poder subsistir a lo que es pues esta época de pandemia consumir el café en casa es una experiencia bastante agradable yo creo que todos tenemos siempre este momento puede ser por la mañana o por la tarde que disfrutes de una taza de café el primer punto que te recomiendo para conservar y tener la mejor calidad de café en casa es visita una barra de café un expendio de café donde el producto esté lo más fresco posible que te quiero decir con esto no compres el café en el supermercado porque porque el producto se encuentra ya rezagado por un periodo de tiempo considerable el cual si ya está molido también pues vas a tener una serie de una pérdida de atributos principalmente de aromas que son son ese atractivo del café que normalmente nos hace pues enamorarnos de esta de esta semilla entonces una vez que tienes el café en grano de preferencia te recomendamos moler únicamente la porción que vas a preparar ok para ello pues necesitas un molinito puede ser un molino manual o si tienes a la mano un molino eléctrico pues es mucho más fácil y es mucho más rico también la experiencia de tomarte una taza de café en casa recién molidito de lo contrario si tienes el café ya molido debes asegurarte que el envase en el que lo compraste o en el que lo vas a guardar en casa cierre herméticamente ¿sale? un punto muy importante que seguramente se están preguntando es ¿es recomendable guardar el café en el refrigerador? no es recomendable no es recomendable por muchas razones ok dos de ellas es los aromas que desprenden los alimentos que se encuentran en el refrigerador ok si bien todos los productos que guardamos en el refrigerador son productos perecederos que en muy poco tiempo se van a descomponer todos estos aromas como ya mencionaba la característica del café que es absorber todos estos aromas y la humedad que se encuentra de manera abundante en el refrigerador pues va a impactar drásticamente en la calidad de los aromas y de sabor ahora si el café lo vamos a conservar por un tiempo más prolongado lo ideal es guardarlo en el congelador ojo aquí debemos considerar varios factores el primero de ellos es que el envase en el que lo vamos a guardar cierre perfectamente ya sea que el envase no se haya abierto en algún momento sino que se guarde literalmente como lo compramos o como lo hayamos traído si es que fuimos a lo mejor de viaje al estado de Chiapas o Veracruz y adquirimos un café muy rico que queremos conservar y compartirlo tal vez meses después con algún amigo o queremos simplemente conservar un stock de café la manera ideal es herméticamente perfectamente sellado ya sea en el envase que lo adquirimos o un frasco de cristal que cierre perfectamente ok y por qué en el congelador porque en el congelador la temperatura uno es mucho más baja y la temperatura es muy estable ok un dato importante aquí es la temperatura en el café tostado genera un desprendimiento mucho más rápido de los compuestos aromáticos y del gas que les mencionaba se desarrolla al momento de tostar el granito de café este compuesto se volatiliza con mayor rapidez cuando se encuentra expuesto a una temperatura más alta e inestable ok entonces en este caso los cafés van a perder en muy poco tiempo todos estos compuestos aromáticos que evidentemente no los queremos fuera sino los queremos dentro de nuestra taza otro dato importante también es que el café molido una vez que se ha triturado una porción de café su tiempo de vida es muy muy corto hablamos que en un lapso de 30 minutos a 40 minutos el café pierde un 40% aproximadamente de su complejidad aromática entonces esto nos da una idea bastante amplia de lo vulnerable que llega a ser el café cuando no lo manejamos adecuadamente y no tenemos pues las herramientas o las pues estos este tipo de consejos que evidentemente pues los compartimos con muchísimo gusto para que conserven siempre de la mejor forma los granitos de café bien el otro dato que es súper importante hablando de de la calidad en la taza final de nuestro cliente o la taza que nosotros nos preparemos es tiene que ver con los aceites con la con estos pues aceites esenciales que se encuentran en la semilla de café pues estos son los propulsores de generar crema por ejemplo en el espresso si se han dado cuenta y han tenido la oportunidad de experimentar o de extraer algunos cafés que ya no están del todo en un rango óptimo para su preparación se pueden haber dado cuenta que la cantidad de crema se reduce drásticamente una de las razones es por la oxidación de estos aceites el conservar estos aceites en una manera mucho más fresca y mucho más completa genera una crema abundante una crema elástica una crema de un color también uniforme en comparación con una crema quebradiza escasa y pálida muchas veces en el espresso hablando del espresso específicamente y los sabores bueno evidentemente la carencia de aromas va a ser pues una taza de café bastante 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 plana creo yo el cuerpo es otro de los factores que se que tienen un impacto muy elevado cuando la materia prima o el café ya no tiene óptimas condiciones de preparación se podrán dar cuenta que el cuerpo de un café de un si de un café que ya tiene días en almacén pues es un cuerpo bastante delgado muy acuoso es como se siente y podemos apreciar también sabores agrios en este tipo de cafés puesto que la oxidación de sus componentes genera sabores ya desagradables un saborrancio esencialmente es lo que normalmente vamos a percibir tanto al momento de probar como en los aromas que desprenda la taza o la preparación de nuestras divinas bueno pues creo que hemos hablado pues de manera general sobre los puntos más importantes los puntos críticos que debemos considerar desde pues la materia prima que es el café verde su transformación hablo hablo del proceso de tostado y por supuesto el envasado al momento de llevarlo a un empaque y poderlo comercializar cuáles son los cuidados que debemos tener elegir un empaque ideal para su conservación y bueno si somos consumidores ya sea en casa o en nuestro negocio para nuestros clientes pues son aspectos que seguramente nos pueden contribuir nos pueden ayudar a que nuestros clientes estén siempre satisfechos con un producto fresco de muy buena calidad ok seguramente hay más preguntas esto es eso es lo mejor de todo esto generar más preguntas más dudas no dejar todo en claro puesto que es un tema realmente muy extenso vamos a estar hablando de otros temas más adelante sobre el café verde sobre el tostado del café entonces pueden hacernos sus comentarios son por supuesto bienvenidos todas las preguntas que tengan también son bienvenidas y bueno espero hayan disfrutado de este webinar espero les haya aportado alguna idea alguna algún dato curioso o importante para para que puedan conservar el café de la mejor manera ok entonces pues no dejen de seguirnos vamos a continuar generando más contenidos y pues espero verlos pronto en el siguiente webinar me dio mucho gusto saludarlos espero verlos pronto y pues tomen mucho café por supuesto muchísimas gracias excelente día chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.